No tiene nada que ver, la Liga Vasca con la Liga División de Honor es totalmente distinto en todos los sentidos, pero el fin de semana que viene tenemos que jugar muy bien en todos los sentidos. Tenemos que defender como lo hicimos contra el Coruña, contra el Krat, y tendremos que atacar con cabeza, utilizando de la mejor manera posible los balones que tengamos y los recursos que tenemos. A ver el campo cómo está, porque puede condicionar mucho el juego para los dos equipos, no solo para nosotros, también para ellas, evidentemente. Va a depender de eso y sobre todo de nuestra actitud. Si nosotros tenemos la actitud que hemos tenido en partidos anteriores, creo que podemos llevarlo adelante. Igual complicado Barcelona. Muy complicado. El Barcelona es el equipo más laureado que hay en la Liga de España, es el que más títulos tiene y eso es por algo. Evidentemente es un equipo muy compensado, tanto en delantera como en tres cuartos, que sabe lo que tiene que hacer casi siempre. O haces un partido enorme, tanto en ataque como en defensa, o si no es muy difícil ganarlas. ¿Y vosotras con la intención de seguir manteniendo el liderato hasta que sea posible? Es así. Si nosotros hiciéramos un partido como hicimos, voy a coger referencia al Krat. Jugamos con esa intensidad, con esa capacidad de decisión en los metros finales a la hora de atacar. Y ganamos, que yo estoy convencido de que lo vamos a hacer, pues evidentemente estamos primeras y mantendríamos el puesto de primeras. Gracias.